¿Se despertó Racing? El Racing que nosotros veníamos entrenando y confiábamos en este equipo, o sea, la verdad que tuve un muy mal desempeño el viernes con Alumni, pero nosotros confiábamos en este equipo y por suerte hoy se dieron las situaciones de gol y bueno, el equipo pudo manejar el partido, pero lo importante es que no entramos en la desesperación de la gente. Hicimos un partido inteligente y bueno, por suerte pudimos ser concretos y definir las situaciones que tuvimos de gol y llevarnos los tres puntos que tantas faltas nos hacen. Era importante abrir el marcador rápido, Sergio, ¿no? Y siempre, siempre en estas circunstancias, pero el equipo estaba preparado para no desesperarse, para poner la pelota al piso, para seguir haciendo lo que nosotros hacemos del primer día que estamos entrenando, que es presionar mucho en la zona media, tener transiciones rápidas, así que creo que hoy, por suerte, se dieron bien las cosas y bueno, pudimos limpiar un poquito la imagen mala que habíamos dejado el viernes pasado. ¿Seguí, Sergio? No sé, pregunté a la gente, yo nunca me quise ir, o sea, si alguien... Todos ustedes decían que me iba, pero yo confío mucho en este equipo, le tengo aprecio a los jugadores, le tengo aprecio a la institución y bueno, mientras esté la posibilidad de seguir, voy a seguir, pero seguramente no depende de mí, eso depende de los directos. Sergio, ¿fue notable la actuación colectiva de Racing, pero es parámetro de este juventud? No, no. No, no, o sea, este equipo, este torneo es muy difícil, vos podés tener partido extraordinario como este, hoy me enteré que Aluni perdió, hizo un partido bárbaro contra nosotros y sin embargo hoy pierde, entonces hay una paridad muy grande, por ahí se dan este tipo de resultados, así de abultados en goles, pero la verdad que esto va a ser peleado hasta la última fecha y nosotros estábamos convencidos de que habíamos armado un equipo competitivo que íbamos a dar batalla. Lamentablemente el rendimiento colectivo contra Aluni fue muy malo, pero hoy pudieron revertir esa situación y bueno, ya estamos en la lucha de nuevo. ¿Se sintió mejor el equipo con el cambio de esquema, con el ingreso de un 3 natural, Villarreal más adelantado? Sí, no creo que pasó por ahí, yo creo que el equipo tiene una forma de jugar, más allá de juegue quien juegue, el equipo presiona mucho en la mitad de la cancha, sale rápido, es lo que hemos practicado desde el primer día. Por ahí contra las palmas lo hicimos, no fuimos contundentes, tuvimos nueve situaciones de gol, prácticamente no pudimos abrir el marcador en el primer tiempo y bueno, ellos fueron muy contundentes en las pocas que tuvieron, el partido con Aluni fue muy malo en línea general de nuestro y hoy creo que hicimos un partido a la expectativa que teníamos tanto el cuerpo técnico como la gente de que Racing iba a rendir. ¿Respondió bien Julio Martínez? Sí, Julio es un jugador muy importante, un chico que viene de la liga cordobesa, pero que tiene muchas condiciones y bueno, me alegro mucho por él que haya podido convertir y haya sido un protagonista importante del partido.